El tiempo vence en brayas, el agua rastra retenes El aire dobla los tiros, pasajes de chico fuerte De Chihuahua a Sinaloa, de Tijuana hasta Guerrero Las leyes van detentando a los perronas rineros Un jueves 20 de julio, salieron a comisión Un capitán y un teniente, al frente de un batallón En el rancho los ciruelos, a las dos de la mañana Iban a prender a chicos, se quedaron con las alas Traía una bolsa de cuero, dicen repleta de tiros Y un juguetito de chiva, llamado cuerno de chivo Retenes, muchos retenes, siempre lo supo burlar Los que buscaban al chivo, no lo podían encontrar Adiós mío de Tamazuna, ya no lo verás pasar Porque sufrió un accidente, cerquita de Culiacán Una cruciera a su nombre, Francisco Fuentes y Merez Que no podrán ni tocarlo, ni el capitán ni el teniente Junto alive, heabya Ajúmedos Banda A À À À À À À À À Á Á Á Á Á Á Á Áná Á á Á árabe Gracias.